Toda la noche de la tierra se me derrama entre las manos igual que un agua fugitiva entre los juncos y los pájaros. Quiero apresarla con mis dedos y detener su oscuro paso. Se me ha secado la garganta. Quiero beberla con mis labios. Un agua negra la tristeza ha de beber para su canto. Tengo la noche recogida en este cuenco de las manos.